Ví el fin del mundo Sentí toda esa muerte He recibido muchos nombres a lo largo de muchas vidas Desde que el mundo descubrió a los mutantes Han surgido sociedades secretas Que los ven como una especie de segunda venida o señal de Dios Ellos creen que hace muchos miles de años Nació un ser ancestral Que fue el primer mutante Todos son mis hijos Y están perdidos Porque siguieron a líderes ciegos Pero ya estoy aquí Estoy aquí por ustedes Donde haya estado este ser Siempre tuvo a cuatro seguidores A quienes concedía poderes Como los cuatro jinetes del apocalipsis Eso lo sacó de la Biblia O la Biblia lo sacó de él ¿Qué pasa? No es cierto Puede controlarnos A todos Charles El mundo necesita a los X-Men Por eso estoy aquí Para pelear No todos controlamos nuestros poderes No lo hagan Es una guerra Todo lo que construyeron Se derrumbará Y de las cenizas de su mundo Levantaremos uno mejor Jamás había sentido Este tipo de poder denอjuntornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornornorn